Yo, como soy un travesti, que soy consciente que trabajo prostituyéndome en las calles de aquí de Madrid, voy aquí al Centro Sanitario Sandoval a tomar un turno para hacerme un chequeo del VHI, del SIDA, que me revisa mi garganta y en mi culito. Lo vieron, sanísima, mi rastro de enfermedades de transmisión sexual. Hola, mira que va a pasar a la 3, ¿vale? A mi familia la llamo todos los días, casi, es porque quiero escuchar la voz de mi madre y tú sabes que estar aquí en un país tan lejano sin ellos es una melancolía grande. Estoy comiendo un chupete, estoy bien. Triste, ¿no? Estoy alegre. ¿Cómo va a ser triste? No. Yo más tarde lo llamo, saludame a todos en la casa, que estoy bien y que estén bien ustedes. La bendición, mamá. Adiós. Vamos a la esquina de esta lencería a comprar unas medias viciosas para mi trabajo, aquellas que lo pongan todos los hombres cachontos. Ven, acompáñame. Acá están. ¿Cuánto te debo? Un euro. Hola, Eva. ¿Cómo estás? Mi peluquera, mi estilista. Ella es Pamela, mi gran amiga. Eva me va a poner bien guapa para mi trabajo, mi segunda jornada. Yo trabajo en la calle y si mi novio, si algún día tengo novio, tiene que aceptar mi trabajo. Mis tetas son mías conformes. Lo que sí quiero es el cuerpo. La liposcultura para quedar delgada. Delgada. No. ¿Cómo se te un pecho? Está muy guapada. Es que ella no lo que ella tuve. Ella, tú tienes 500, yo tengo 400. Yo me pelé. El año pasó, me pelé otra vez. Pues nada, Eva. Te dejo. Muchas gracias. A ver si hay por qué mañana he hecho la primera jornada, pues no ha habido nada. Estoy harta, estoy cansada, me quiero ir ya con mi hijo para el cuarto. Ay, comadre, nadie nos llama la atención, nadie nos mira. Y estamos como dos farolas de semáforo parada. Ay, vamos, ven. No, que no está grabando. Madre mía, vuelva. No, cariñito, ven, vamos. Viene un cliente y me dice, joder, qué asco de travesti que eres. Le digo, pero ¿por qué? ¿De qué vas? Y me dicen, no, pero es que yo quería una travesti con una polla más inmensa. Le digo, joder, ¿y qué quieres? Andate un zoológico. Hola, ¿qué tal? Aquí. A ver qué hay, si es que hay algún loquito para que me suba y me coja. Sacarle. Pues 30 euros, ¿qué le puedo sacar? Ay, comadre, a ver si vienen los clientes. No vienen los clientes. Ven, cariñito. Mientras nos cuidemos y estamos bien, echemos para adelante hasta que nuestro cuerpo avance. Cariñitos, vengan, vamos. Ven. Esto de cambiarme a cada rato es lo que más me cabrea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!